Una joven chilena de 19 años pidió a la presidenta de su país, Michele Bachelet, que le dé autorización para que pueda ser sometida a una eutanasia, debido a que padece un extraño síndrome. Paula Díaz Ahumada explicó que lleva cuatro años recibiendo múltiples diagnósticos, situación a la que calificó como insostenible, ya que sufre de fuertes dolores que ella misma describe como interminables, además de espasmos, episodios de pérdida de memoria y rigidez en sus extremidades. Esta serie síntomas la han llevado a estar postrada en una cama, y a que realizara dicha petición hace algunas semanas. María Cecilia Ahumada, la madre de la joven oriunda de Chile, hizo llagar una carta al senador chileno Alejandro Navarro, en diciembre pasado, en la que explica que su hija exige la eutanasia. Asimismo, a finales del pasado mes de enero, la familia de Paula compartió un vídeo a través de redes sociales, junto a un comunicado en el que se detalló la situación de la joven, quien suplica que se le dé descanso, ya no soporta un día más de tanto dolor. Además, en días recientes se difundió un segundo vídeo en el que se ve a la joven de espaldas cayendo a un costado de su cama, emplazando directamente a la presidenta Bachelet. Cerrar comillas no tengo descanso, es algo tan terrible que no pueda descansar, ni de día ni de noche, que le suplico con todas mis fuerzas que me venga a ver porque ya no puedo esperar más. Paula Díaz ruega a ser escuchada y que le otorgue la eutanasia, cerrar comillas le suplico que me dé la eutanasia porque ya no soporto mi cuerpo, no soporto no poder apoyarlo, mi cuerpo está desgarrado. Le suplico, le ruego que me dé descanso, ya no puedo más, esto es una tortura, y si ella tiene el poder, ¿por qué no me da descanso? Le suplico, le ruego que me dé descanso.